en totalidad, la reforma política de la Ciudad de México. Pero también voces muy críticas, voces de la sociedad civil y de fuerzas políticas de oposición que han cuestionado la composición de la Asamblea Constituyente, como al grupo redactor de la Constitución que deberá ser aprobada a más tardar en enero del próximo año. Para inaugurar este foro, cedo el uso del micrófono al comunicador y diputado federal por la fracción parlamentaria de Morena, Ángel Hernández de la Piedra, secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento e integrante de las comisiones de Cultura y Cinematografía y Radio y Televisión. Gracias. Muy buenos días. Pues me encuentro muy entusiasmado. Estamos ante un reto histórico que tiene que ver con la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Tenemos la gran fortuna y el honor de contar con voces acreditadas, lo cual nos entusiasma. Queremos agradecer al canal del Congreso que nos permitirá llevar la razón, llevar los argumentos hacia más ciudadanos, porque es un tema de vital importancia para el corazón de nuestro país. Quiero empezar mencionando una serie de supuestos alrededor de estos mitos y realidades de lo que tiene que ver con la conformación del extinto Distrito Federal como Ciudad de México. Pues una de las reformas más importantes aprobadas durante el primer periodo ordinario de CESES de la presente legislatura de la Cámara de Diputados fue sin duda la reforma política de la Ciudad de México. La misma establece un cambio en la naturaleza jurídica del antes Distrito Federal. La reforma política del Distrito Federal era uno de los principales temas pendientes de la Agenda Legislativa del Congreso de la Unión desde hace ya varios años, y debido a la relevancia del tema se realizaron foros y audiencias en las que se discutieron puntos clave de la reforma. Dicho cambio se plasmó, entre otros, en el artículo 122 constitucional, mismo que ha venido regulando esta parte del territorio mexicano. El Distrito Federal no solo cambió de nombre, también cambió en la estructura de su organización política para formar parte integrante de la Federación como los demás estados de la República y no como un territorio federal. Entre los cambios más visibles de esta reforma se encuentran la figura de las naciones territoriales que sustituyen a los órganos político-administrativos desconcentrados. Estas demarcaciones serán administradas por alcaldías, mismas que cuentan con una integración especial en la que no hay una figura unipersonal que administre, sino que es un órgano colegiado el que tomará decisiones. Este órgano colegiado podrá, de acuerdo con la reforma, supervisar, evaluar y controlar el ejercicio de gasto público en las acciones de gobierno, es decir, será un contrapeso de la figura del alcalde. También encontramos, evidente, una reducción de las facultades que tenía la Federación sobre este territorio, como lo eran el nombramiento de ciertos funcionarios, así como la facultad del Senado para remover al jefe de gobierno o la facultad del Congreso de la Unión para legislar en lo referente al Distrito Federal y dedicar solo algunas materias a la Asamblea Legislativa. Pero algo sigue caracterizando a la Ciudad de México. Independientemente de su nueva naturaleza jurídica, sigue siendo sede de los poderes de la Unión. Esta especial situación hace que, inevitablemente, la Ciudad de México mantenga una relación mucho más cercana con el Poder Federal que los demás estados de la Federación, y quizá esa relación cómplice es la que da respuesta a muchas cuestiones referentes a dicha reforma. El reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de México, si bien no se equipara a la soberanía que ostentan los demás estados del territorio nacional, sí le otorga a este territorio más libre para autodeterminarse, y en esa medida, el ordenamiento jurídico que resulte de la transición de la reforma, que debe dar respuesta a muchas demandas sociales que se han postergado a sus habitantes. Ha habido diversidad de puntos de vista, comentarios y críticas respecto a esta pendiente reforma. Solo por citar algunas tenemos las encaminadas a preguntarse si en verdad se logra una mayor libertad de autogestión para la Ciudad de México, otras sobre la legitimación que tendrá la conformación de la Asamblea Constituyente, y otras más sobre la participación de los sanos tanto en el proceso de aprobación de la reforma como en el de la implementación. Estos dos últimos planteamientos son los que motivan la realización de este foro, y a convocar a expertos que nos puedan dar un panorama mucho más amplio de qué fue lo que cambió en la Constitución, que impactará en la vida de miles de ciudadanos, y nos hacen preguntarnos sobre las bases democráticas en las que descansará la próxima Constitución de la Ciudad de México, pues por un lado contaremos con 40 miembros designados por poderes federales y locales, y por otro con 60 electos por votación. Esta confusión es sin duda sui generis. En muchos casos genera confusión de si es o no una integración democrática, o más bien impuesta. Por ejemplo, se habla acerca de una sobrerepresentación de partidos como el PRI, que han sido minoritarios en la capital, y por el contrario, partidos críticos que cuentan con mayor apoyo electoral en el DF, pero no en el Congreso Federal como el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, contarán con una representación poco proporcional a su fuerza política. Es para cuestiones como esta que es importante la creación de espacios de discusión y debate en los que la ciudadanía pueda expresar sus dudas y compartir sus inquietudes para que pueda ser partícipe de manera consciente y no sólo testigo de lo que acontece en su territorio. El tema de la reforma política de la Ciudad de México, si bien es cierto que ha tenido mucha discusión por parte de los medios, también lo es, de nuevo, para gran parte de la sociedad, y muchos desconocen que habrá elecciones este año para las diputaciones constituyentes. Por ello, es importante hacer de su conocimiento todo lo referente a la reforma política de la Ciudad de México y la forma en la que va a participar en la conformación de la Asamblea Constituyente que está por integrarse este año. Por otro lado, también encontramos que la ciudadanía, con más conciencia política, gracias a los medios de comunicación y principalmente las redes sociales, se crea una opinión pública respecto a los temas que ocupan a la agenda política, tanto nacional como local. En este sentido, vemos que existe una gran parte de la ciudadanía que tiene la iniciativa y busca ser partícipe de los cambios sociales, jurídicos y políticos que inciden en su cotidianidad. No solamente la conformación del Constituyente es algo que deba interesar y en lo que pueda incidir la ciudadanía, sino también el contenido de la Constitución que regirá el orden jurídico local de la Ciudad de México hacia el futuro. Es precisamente la participación de la ciudadanía la que es fundamental para el buen inicio y fin de proceso de transición de la reforma política. No solo una ciudadanía que vaya a votar el día de la elección, sino una que de manera organizada e informada tenga la oportunidad de acceder a espacios donde pueda incidir en el contenido de la Constitución. Sin duda, la creación de este documento ofrece la oportunidad a la Ciudad de México de seguir siendo una ciudad de avanzada, que se encuentra en un continuo proceso de perfeccionamiento y evolución jurídica en materia de derechos para los ciudadanos. No es nuevo que el antes Distrito Federal fue pionero en la integración de diversos derechos en forma de programas sociales que posteriormente fueron homologados en otros estados y también a nivel nacional. Evidentemente, la Constitución que deberá estar lista para el año 2017 debe ser un documento que concilie las diversas ideologías y proyectos de ciudad de las fuerzas políticas que realicen, siendo el eje rector de la discusión de los derechos humanos de los ciudadanos. Se tiene un libro en blanco. Ello representa una excelente oportunidad para crear una nueva forma de hacer política y administrar los recursos y espacios públicos en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, crear mecanismos más efectivos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Gracias. Gracias. Bueno, pues iniciamos.